¡Bonsua! Bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, sí, en un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla. Y bueno, ya te he enseñado muchas, muchas cosas, armaduras, habilidades y muchas cosas en este juego, pero bueno, yo sé que a algunos de ustedes no les gustó la anterior armadura, entonces yo les traigo otra armadura top que pueden conseguir al inicio del juego y créanme que les va a encantar esta armadura, así que vamos a ver eso. Pero bueno, recuerda que si tú quieres seguir viendo videos de Assassin's Creed Valhalla, Fall Guys, Among Us, noticias, reseñas y muchísimas otras cosas, allá abajito tienes el botón de suscribir, dale like al video y bueno, coméntame que te pareció esta gigante armadura. Sin nada más que decirte, ¡empecemos! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ahora sí, empecemos hablando sobre esta increíble armadura que es la armadura de Zegen, Zegen, sí, sí, y como te puedes dar cuenta, está imponente esta armadura, está imponente, se ve increíble. Tengo que decirles que esta armadura me gusta más que la armadura de los oscuros, que por cierto, si quieres saber cómo conseguir la armadura de los oscuros, que también es una de las armaduras top, acá arribita te dejo el link para que vayas a verlo. La verdad, siento que la armadura de Zegen es más fácil de conseguirla que la armadura de los oscuros, pero bueno, son para distintos estilos de juego, ya ahorita vas a ver. Hablando ahorita ya un poquito de la armadura de Zegen contra la armadura de los oscuros, por ejemplo, la armadura de los oscuros es 100% para ser sigiloso, hacer este trabajo como el asesino. Bueno, mientras que la armadura de Zegen, no, la armadura de Zegen es madrazo limpio, madrazo limpio, esta sí es daño, 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 daño y de frente. Pero bueno, como yo te mencioné, esta armadura la puedes conseguir literal al inicio, solo necesitas tener máximo una habilidad, una habilidad que la puedes conseguir muy rápido al inicio del juego. Pero fuera de eso, se consigue muy, muy fácil y créeme que esta armadura te va a ayudar a darle unos machacanazos a todos los enemigos que te encuentres alrededor de la historia y del juego. Pero bueno, voy a hablarte un poquito sobre la armadura de Zegen para que veas por qué es tan buena esta armadura y por qué yo siento, y bueno, también lo dicen muchos, de que esta es una de las armaduras top que tenemos en el juego. En principio, esta armadura aumenta tu probabilidad de crítico tras un despido. Un despido, acuérdate que es el parry, que cuando te atacan y tú haces el parry y se echan para atrás. Y bueno, este, por así decirlo, bonus, se pierde al atacar por la espalda o atacando cuando alguien está en el suelo. Entonces ya ves, esto es al de frente, de frente, ataque de frente y sin piedad. Y bueno, esto te da una bonificación de 10 puntos de crítico, entonces. Es una muy buena bonificación al daño crítico que tienes tú. Y bueno, aparte de esto, hay una bonificación adicional para daño crítico que son 20 puntos de crítico de daño extra, que bueno, estas no se te quitan con el efecto. Estas no se te quitan con el efecto. Siempre vas a tener 20 puntos de crítico extra al utilizar la armadura completa, por así decirlo. Entonces, si te das cuenta es una muy buena opción para ti, si no te gusta ser tanto asesino y todo eso, la armadura de Tegan es lo tuyo, porque vas a ir por puro daño crítico, puro daño crítico. Pero bueno, basta de hablar, basta de hablar sobre los efectos y sobre lo hermosa que se ve esta armadura. Voy a enseñarte cómo conseguirla. Vamos a eso, vamos a eso. Vamos a hacerla igual que en el anterior video de la armadura, donde yo te explico dónde es, qué hay que hacer. Y te dejo que el video te enseñe perfectamente cómo hacerlo, ¿no? En primer lugar, en primer lugar, la primer pieza la puedes encontrar en el templo de Brigantia, en el norte. Hasta el norte puedes encontrar el templo de Brigantia. Y bueno, aquí es muy sencillo, nada más tienes que encontrar el punto donde yo te estoy enseñando ahorita y nada más tienes que sumergirte bajo el agua. Entonces, vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Y te das cuenta, muy sencillo. Nada más ten un poquito de timing para que no te vayas a morir ahogado. Y pues ya, es muy sencillo este, la verdad. Luego, la siguiente pieza, la siguiente pieza. Tenemos que seguir en el norte y ahora tenemos que ir al campamento Stanwyck. Y sí, no te preocupes, no tienes que pelear contra los enemigos aquí. Yo sé que los enemigos son de un mayor nivel, pero no tienes que pelear, no tienes que pelear tú, tranquilo. Aquí lo único que tienes que hacer es buscar este árbol en donde yo estoy situado. Y bueno, literal, solo brincar y meterte por el hoyito y vas a ver. ¡Gracias! Ya ves, sencillito, sencillito. Sin matar, sin matar a nadie, sin matar a nadie y así rápido se consigue la pieza. Sencillito, ¿no? Luego, la tercera pieza, la tercera pieza. Tenemos que irnos a un campamento que es de nivel muy alto. Aquí sí te lo tengo que decir, un nivel alto, que es el de Aelfwood. Y bueno, aquí tenemos que matar al lugarteniente del campamento. Y bueno, sí, yo creo que tú me vas a poner una cara así de... Dios haga, esto no es para principiantes. Y no, créeme que sí, créeme que sí. Porque lo único que tú necesitas para esta pieza, por así decirlo, es la habilidad del asesinato avanzado. ¿Y por qué? Porque esta habilidad te va a permitir matar enemigos que no son de tu nivel. Entonces, hazte un asesinato avanzado y pues, consigues la llave, consigues la llave del lugar. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y por último, por último, las dos últimas piezas se encuentran en Winchester, en Winchester, sí, en esta ciudad. Y sí, también, no te preocupes, ya sé que esta es la ciudad con mayor nivel, pero no vas a tener que pelear con nadie, tú tranquilo, tú tranquilo. La primera pieza se encuentra en la residencia del obispo, la residencia del obispo, sí. Y lo que te recomiendo es entrar por la parte de atrás, donde solo va a haber un guardia, un guardia. Y esto es lo mismo que con la anterior pieza, un asesinato avanzado y pum, sencillito. Vamos a ver. ¡Un asesinato! ¡Gracias! Y bueno, por último, por último, esta es la más larga, por así decirlo, que es el Old Minister Y bueno, este es muy sencillo, nada más tienes que ir al punto de sincronización, subirte y bueno, conseguir las tres llaves Vamos a verlo para que veas, que está muy sencillo ¡Gracias! 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 Y bueno, si te das cuenta, es muy sencillo conseguir esta armadura, esta armadura no cuesta tanto como la armadura de los oscuros Esta es una armadura muy sencilla de usar y bueno, a mi parecer, a mi parecer tiene como que mayor poder, mayor poder que la armadura de los oscuros Pero bueno, recuerda que también depende mucho de tu estilo de juego y como a ti te gusta jugar o cuál es tu clase, todo lo que tú haces aquí en el juego Pero bueno, creo que esta es una muy buena adición para que tengas una muy buena armadura Pero bueno, recuerda que como siempre el Tio Saguinha te va a seguir trayendo las mejores guías, las mejores armas, las mejores armaduras y mejores habilidades en Assassin's Creed Valhalla Que créeme que nos falta mucho, nos faltan algunas cosas que van a estar buenas armas, ¿eh? Pero bueno, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayudas muchísimo al Tio Saguinha a seguir creciendo Si hay abajito le das en el botón de suscribir, le das like en el video y bueno, me comentas que te pareció la poderosa armadura de Fegen Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video y bueno, te veo en el próximo ¡Vámonos! ¡Vámonos!